¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Les saludamos desde el Ciudad de Valencia! Con ustedes, Lama y a mi lado, González. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy veremos al Levante, que tendrá como rival al Real Valladolid. Un placer estar aturado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. ¡Venga, que empiece ya! No sé, Paco, si piensas lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido. Lo suyo con el balón en los pies no es normal, Manolo. Regatea y hace unas jugadas que ponen a la gente de pie y encima ganan partidos. Ahí pueden observar la alineación del Levante. Si analizamos el once que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de cuatro en el centro del campo, Manolo para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Atención porque Ruiz ya conoce el once del cuadro, Pucelano. Mira, Paco, los dos equipos salen hoy con un 4-4-2 por partida doble. Una táctica tradicional, Manolo dispone de un buen elenco de centrocampistas y de delanteros. Así que igual es buena opción para sacarles el máximo provecho. Campaña, Hernani, Sergio León, Campaña, Morales, se lleva el balón con peligro, supera su marcador. Atención que el pase es robado. Un elenco, Sergio Guardiola, saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Cosque Andújar. El pase es interceptado. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Esto puede ser gol! Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. ¡Sergi Guardiola! ¡Un al! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡El guardameta estaba, Paco! Yo diría que muy, muy, muy tranquilo. Ese balón venía de muy, muy lejos y no llevaba ningún, ningún peligro. Nada de nada, Manolo. Como si hubiera tirado yo, vamos. Sergio León. ¡Campaña! Hernani. Borja Mayoral. Puede pasar. Borja Mayoral. Orellana. Benarfa. Tony Villa. Corta el pase y puede haber contraataque. Nacho. Campaña. Hernani. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Hernani. Duarte. Campaña. Benarfa. Sergi Guardiola. Cuidadito, jugada, que lleva peligro. Ojo, peligro, peligro, peligro. ¡Gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. No le van a salir siempre así de bien, tan fuertes y colocadas, pero esta ha sido imparable. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Ha habido contacto, por tanto falta. Han apretado, han presionado y han ganado la pelota. Allá va con ganas de comerse al rival. José Luis Morales. Centro al área. La bloca. Benarfa. Radulla. Kler. Postigo. Campaña. Campaña. Kler. Hernani. Campaña. Falla el fácil, lo recupera el rival. La pelota queda libre y la pierde. Ahora tiene que ir hacia atrás para recibirla. Borja Mayoral. Radoya. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Tony Villa. Benarfa. Ojito con ese pase. Es esférico va al otro lado de la meta. La intenta sacar, pero sigue. Y el portero acaba atajando la pelota después de haberla sacado casi bajo los palos. Y ahora lo de siempre. Unos aún están blancos del susto y otros están que se tiran de los pelos. Un al. Intercepción también medida. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Frustración en el equipo que pierde el cuero. Intercepta el pase. Campaña. El balón se pierde por el lateral. Nacho. Un al. Pierde en el cuero. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Ojo con ese tiro. Golpea la pelota en el rival. Nacho. Tony Villa. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento. ¿Por dónde irán, Antonio? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más. Que estaba precioso esto. Entendido. Gracias. Horrible el pase que acaba de hacer. Barca Mayoral. Qué gran defensa. Un auténtico. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. El árbitro da el ok para que ruede el balón en la segunda parte del Ciudad de Valencia. Orellana. Orellana. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Sergio León. Borja Mayoral. Que bien filtró con intención. Sale para evitar sorpresas. Orellana. 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 Pero no apoderarse de él. Es turno de los rivales. ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Pase que se adentra con mucho peligro. Se abren las opciones para la contra. Buscaba el pase al espacio. Y le ha salido perfecto. ¡Gol! El portero no estaba bajo palos y el atacante lo ha tenido facilito para marcar. Pan Camilo. Le pegó fuerte desde una distancia imposible, desde otro planeta. Y el cuero ha sido certero al fondo de la red. Nos ha dejado a todos en el sitio. Al portero, el primero. Un golito para cada equipo. Uno, uno en el luminoso. Juega el Valladolid. ¿Qué puedes comentarnos del encuentro, Paco? Jugará contra los Asuna en su siguiente partido de la Liga Santander. Esta va a ser una eliminatoria muy abierta e igualada. Quiere batir al portero. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Esperemos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Hernani, Postigo. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias, Antoñito. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Marja Mayoral. Se la ha jugado con ese barrido. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ajita con el contraataque. Benarfa. Unel. Le arrebató el cuero. ¡Claire! ¡Ratulla! ¡El balón cambia de equipo! ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! ¡Nada de nada fuera de juego, claro Ruiz! ¡Todo apunta a cambio táctico que me cuentan, Antonio! El resultado sin duda le sonríe. No es muy complicado ver que se trata de una decisión táctica. ¡Antonio, gracias! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Orellana! ¡Intercepta el pase! ¡Claire! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Ese centro va al área! ¡Con autoridad! ¡Atajando el pase! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Se retrasa para tocar el cuero! ¡Sergio León! ¡Va a enviar un centro sobre el área! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡El cuarto árbitro indica que cambia en el levante! ¡¿Quién es Ruiz?! ¡Sí, sí! ¡Se retira el delanterito Sergio León! ¡Gracias, Antoñito! ¡La intenta sacar! ¡Pero vamos, vamos, vamos! ¡Que ahí tiene el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han marcado por CanSino! ¡Los rivales estaban muy agobiados! ¡Y eso al final les ha pasado factura! ¡Han ejecutado muy bien la presión, Manolo! ¡Así que se merecen este gol! ¡Veamos de nuevo el gol en la repetición! ¡Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí! ¡Encontró la posición perfecta para el disparo! Parece que van a proceder a un cambio táctico Así es Manolo, los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos Pues nada Antoñito, ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado Atención que el pase es robado ¡Bardy! ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda Gracias Antonio Buena actuación la vez este jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel ¡Benarfa! ¡Un al! ¡Benarfa! Atención a la contra peligrosa Borja Mayoral Se rompe la contra, la defensa lo arregla Empate a dos y el partido a punto de finalizar Será importante esto para el próximo encuentro Paco Morales Para donde el parcero El partido está a punto de terminar y este córner puede desequilibrar la balanza El colegiado tiene el juego y atención cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura y la cartulina merecidísima La bola va al área Coz que anduja Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear Presionan y recuperan el balón Rubén Alcará ¡Un al! ¡Benarfa! ¡Detiene ese disparo! Esta afición es espectacular ¡Qué manera de animar a su equipo! Morales ¡No me engañes Antonio! ¿Cuánto queda? Tres minutos Eso es lo que se ha añadido Entendido Gracias ¡Claire! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Nadie le cierra esa banda ¡Qué poquito queda! Y aún está todo por decidir Paco Todavía pueden marcar el gol Yo creo que este resultado no termina de convencer A ninguno de los dos equipos Daba la impresión de que no les valía el empate ¡Bien! ¡Quitéis! Así que… «Glas También ¡Bien! ¡Qué